Elena Aguirre, la directora para asuntos de prensa de la Casa Blanca, es en este momento la mujer hispana de mayor jerarquía en la administración de Donald Trump. Hoy le pedimos que hiciera una evaluación de los primeros 50 días del gobierno, 50 días que se cumplen hoy, y eso fue lo que nos dijo. Un inicio casi perfecto. Esa es la calificación que Elena Aguirre tiene para los primeros 50 días de la administración Trump. Yo diría que 9.5, o sea, 9.5 en lo que se concierne son las prioridades que hizo de campaña el presidente y que realmente está haciendo cumplir. En lo que el presidente llamó su contrato con el pueblo americano, Donald Trump estableció un compromiso para cumplir 18 medidas ejecutivas y 10 iniciativas de ley durante los primeros 100 días de su gobierno. A la mitad del camino, Trump ha cumplido con menos de la mitad de las órdenes que prometió, y apenas con una de sus 10 prioridades legislativas. No ha tenido el equipo que él ha necesitado para poder trabajar y forjar muchos de estos proyectos, y con eso te hablo del gabinete, y desafortunadamente los demócratas, usando mecanismos parlamentarios, han demorado lo que ha sido el proceso de que se puedan confirmar todos los miembros del gabinete. Y aunque el Senado tomó más tiempo para confirmar en su totalidad el gabinete de Donald Trump, existen miles de puestos para los que no se necesita el visto bueno de la Cámara Alta. De hecho, de las 500 posiciones consideradas clave para el funcionamiento del gobierno, el presidente solamente ha nominado cerca del 10% de los candidatos a llenar esas vacantes. ¿Esto no afecta de alguna forma su capacidad para gobernar en este momento? Ciertamente que uno necesita que tenga el gobierno completo, y un gobierno cuando entra una nueva administración hay 4 mil plazos que hay que hacer cumplir. No todos han sido oficialmente nombrados. Desmantelar y reemplazar la ley de salud a bajo costo, conocida como Obamacare, fue una de las promesas centrales de la campaña de Trump. Pero la resistencia que ha encontrado la iniciativa respaldada por la Casa Blanca entre su propio partido, representa la primera gran prueba para la habilidad política de Trump. ¿Te parece que vas a ser capaz de lograr este apoyo eventualmente? Yo creo que sí. Estamos viendo que estamos en el tercer día que se presenta este plan, y estamos viendo que efectivamente hay consideraciones distintas que hay que hacer en el proceso. ¿Coincides en que la construcción de un muro en la frontera es la medida menos costosa y más eficaz para combatir la inmigración indocumentada en este país? Mira, lo que yo pienso no es tan importante, Enrique. Yo creo que lo que es más importante es lo que tiene que ver con el tema amplio de seguridad nacional, y ese es el tema que realmente se está hablando de una manera contundente. También le preguntamos a Helen Aguirre sobre la posibilidad de que el presidente Trump apoyara una reforma migratoria. Nos dijo que eso está en el radar, pero no hay planes concretos todavía para seguir adelante.